Ojo con lo que está diciendo mi patrullero, ¿listo? ¿Qué dije, hermano? Ojo con lo que está diciendo. Que me va a matar, que me va a pelear un tiro. ¿Yo le dije? Le estoy hablando de buena manera. ¿No te vas a subir? Le estoy hablando de buena manera. ¿No te vas a subir? Le estoy hablando de buena manera. ¿Ya te vas a subir, hermano? Curso 018, compañero Iyer del Cenot. Me le presento, ¿listo? Pero auxiliar. Ah, así sea auxiliar, sea lo que sea. Sea lo que sea. Le estoy hablando de buena manera. Yo también te iba a dar la mano. Ah, bueno, ¿listo? Porque usted quiere lo palanqueado acá. Con mi coronel Alexander Tapiero. Ah, bueno, ¿listo? Hágale. ¿Me permite la célula? Llame, llame a la célula. Claro, yo bajo por ella. Llame al coronel. Listo, ya lo llamo. Orden de comparendo, ¿por qué? Oh, papá. Aprende a respetar a la gente, que yo se lo estoy tratando bien. ¿Me va a pegar un tiro? ¿Me va a pegar un tiro? Equivoqué con la gente, mijo. No se equivoque, papá. No se equivoque, que dice que me va a pegar un tiro a mí. No me confunda, mijo, con la gente. ¿Listo? No, es que usted dice que me va a pegar un tiro a mí. ¿Quién yo? Claro, es que me está confundiendo, papá, porque yo soy un man de bien. Es más, vea, ¿sabe qué? Mire, dejo constancia. No, yo no estoy siendo respetuoso. Dejo constancia con usted, que no va a ir por ningún lado. No va a ir para ningún lado con usted. ¿La cédula? No, coja la cédula. ¿Listo? Coja la cédula, vea, lo tengo grabado. No, me diga, gracias. Lo tengo grabado, ¿listo? Coja la cédula, papá. No, dejo constancia, vea. Dejo constancia, mi coronel Alexander Tapia. Pero vea cómo el señor me está agrediendo. No, papá, es que yo usted no... ¿Por qué va a agredir?